Es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando Profesionales Exitosos Estudiantes Internacionales, Bienvenidos Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí, lo prometido es deuda La visión que tiene la comunidad internacional hacia nuestro golpeado país Es bastante seria, puesto que ya distintos ojos, distintos puntos de vista Se están asomando a la crisis humanitaria que está atravesando esta nación sudamericana A continuación, vamos a compartir con ustedes parte de las declaraciones del congresista republicano Mario Díaz Valar Congresista por el estado de Florida, quien hizo referencia a nuestra querida patria Veamos Primero hay una crisis humanitaria en Venezuela y esa crisis es causada por el régimen de Maduro Venezuela es uno de los países más ricos de todo el mundo Es un país con una riqueza ilimitada, con un pueblo maravilloso que quiere trabajar y quiere progresar Pero ese régimen se lo ha impedido y no solamente le ha impedido la libertad política Pero también ha creado una crisis humanitaria En Venezuela ya no hay acceso a medicina, no hay acceso a comida, no hay acceso a bienes básicos Y eso es solamente lo que lo está causando es el régimen de Maduro Así que primero me preocupa mucho eso, la crisis humanitaria Y segundo, que está empeorando la situación de derechos humanos cada día Vemos que el régimen tiene cientos de presos políticos Sean personas que están en la vida pública, sean miembros de la prensa Que son encarcelados simplemente por tratar de trabajar en un sistema donde quieren la libertad Eso sigue empeorando Pero también hay una tercera parte Estamos hablando de un régimen, obviamente, ya es una dictadura Corrupta, catastrófica, pero también narcoterrorista Estamos hablando de un régimen que tiene contactos muy cerca con grupos terroristas a través del mundo Y cuyos altos funcionarios son de los narcotraficantes más grandes del mundo Bueno, ya escuchábamos al congresista Díaz Valar Antes Venezuela, de los que conocían de Venezuela, lo conocían por un país petrolero, de abundancia, de Mises Y este tipo de cosas Y en Latinoamérica como la democracia más estable durante los últimos 30 años Porque recordemos que pareciera que el tema del caudillismo y las dictaduras en América Latina son como parte de la idiosincrasia Y Venezuela pues también estaba reconocida ante eso Es lamentable ver que ahora Venezuela de alguna manera salta a la luz pública Por tener una crisis humanitaria, una crisis económica, una crisis política Y que es parte de lo que se señaló el día de ayer en la Organización de los Estados Americanos Esto sin contar con representantes de este nefasto gobierno Que están vinculados al lavado de bienes, al narcotráfico y para usted de contar Hoy también veíamos a la Comisionada de Derechos Humanos de la Unión Europea sumarse a lo señalado el día de ayer en la OEA Nos acompaña Luis Fleschman, él es analista internacional, experto en seguridad nacional Conoce el tema de Venezuela porque lo ha abordado desde diferentes aristas de hace muchísimos años Estuvo ayer en la OEA y nos gustaría escuchar su punto de vista sobre esa visión que se tiene de Venezuela hoy en día, profesor Bueno, yo pienso que lo que, o sea, la descripción de Mario Díaz Balarte Y la descripción que tú acabas de nombrar es correcta Venezuela, un país que incluso se mantuvo como democracia Cuando los países más avanzados del cono sur estaban en plena dictadura Recordemos en los años 70, incluso Venezuela sirvió como refugio para mucha de esa gente que venía del cono sur Y encontraba un lugar en Venezuela Y de repente la democracia después de 40 años, que la última dictadura fue con Pérez Jiménez Y después de haber pasado por tantos líderes democráticos Pasa en una situación donde no solamente pierde la democracia Sino que también pierde las riquezas que tenía O sea, Venezuela era también conocido por un país petrolero, obviamente Donde la gente incluso podía vivir sin demasiado esfuerzo Esa era la percepción, ¿no? Pero lamentablemente se ha llegado donde se ha llegado Y lo que más lamento es cómo se ha tardado en reaccionar a este fenómeno del chavismo Cómo se ha tardado en reaccionar O sea, la OEA en este momento tuvimos la reunión de ayer, que yo la escuché O sea, fue obviamente más dura con Venezuela que en el pasado Pero llevó muchísimo tiempo Esa carta democrática en toda la época de Insulsa No la quisieron invocar Prácticamente no existía el tema, de hecho No existía el tema Y cuando sube Almagro Y yo personalmente a mí me hicieron una entrevista ¿Qué opinaba de Almagro cuando Almagro entró? Y yo dije, él va a ser peor que Insulsa Y reconozco hoy en día que me equivoqué Pero por su tendencia, era socialista Por su tendencia, por el presidente a quien sirvió La autocrítica de este señor hacia el sistema que él mismo puede profesar Se da cuenta quizás que existen severos errores Dentro de lo que se practica en Venezuela Ante ese socialismo del siglo XXI Que va hacia un gobierno de izquierda Y sabemos muy bien que solamente beneficia a quienes detentan el poder Pero volvemos, estamos volviendo a una dictadura como la que existía en los años 70 Porque hay, o sea, no hablo de la Argentina donde hubo desaparecidos Y que fue un horror Pero esto también es un horror A cabo, o sea, sabemos que se tortura gente Así es El informe Almagro, o sea, lo denuncia O sea, torturas, o sea, introducción de objetos en heridas abiertas Él lo describe claramente, esto es lo que está pasando Acabo de escuchar, recién acabo de venir de un testimonio De una persona que describió torturas bien serias a un familiar Presos políticos Presos políticos, que es una puerta giratoria O sea, algunos se liberan, otros salen Después incluso los que salen vuelven a entrar con un cargo totalmente ficticio Con una mentira Pero estoy impactado ¿Usted considera que pese a la exposición que hay De manera explícita De testimonios, como usted me acaba de mencionar Nos acaba de referir Que hay personas que incluso logran salir de Venezuela A dar a la comunidad internacional Todo lo que está sucediendo Pero pareciera que hay autoridades Hay representaciones Hay gobiernos Que todavía les hace falta Todavía escuchar más Saber más de lo que sucede en Venezuela Hay una cobardía Incluso ayer después de haber escuchado a la OEA O sea, México decía Por ejemplo, México y Colombia hablaron muy fuerte Costa Rica habló muy fuerte, muy bien La cuestión es qué se hace Cuál es el plan de acción Yo personalmente pienso que sin sanciones serias Sin aislamiento serio de la elite venezolana Sin cortar ese Porque es un veneno No es que acá hay un conflicto entre dos visiones No se trata O sea, se trata simplemente de un lado Que quiere acumular el poder Y no lo quiere dejar bajo ningún concepto Esto es una dictadura Y es un veneno que se ha esparcido Por buena parte de América Latina Este tema del socialismo del siglo XXI Se ha esparcido como una especie de franquicia Se esparció en Ecuador, en Bolivia Y en Nicaragua Todos ellos salieron a la defensa de Chile Más algunos otros países como Dominica El Salvador y la República Dominicana Dos países que incluso la República Dominicana En forma ridícula comparó a la intervención Que hubo en la OEA en el año 65 Jamaica también se pronunció Brasil se pronunció Recordemos, hace unos años no teníamos Incluso ni un año Perdón, un año y un poco más Argentina y Brasil estaban del otro lado Así es Argentina y Brasil ayudaron a sobrevivir Ayudaron a hacer florecer al chavismo No porque ellos eran chavistas Si bien Kirchner era chavista Sino porque le dieron Lo que se llama en inglés enablers O sea, le dieron O sea, le dieron como un apoyo claro al chavismo Por ser socialistas Pero incluso si uno va a la prensa De izquierda Siguen apoyando al chavismo Dicen, Almagro es nuestro enemigo Yo no puedo creerlo Después de toda la denuncia de tortura que hubo Porque es que aquí hay algo importante Esta gente ha sabido manejar muy bien El concepto de El cómo presentar el mensaje Inferialismo Chávez desde un principio Ha tenido un discurso Número uno Mucho avinista Muy nacionalista Trató de manejarlo de manera ideológica Que no tiene nada de ideología Porque estamos hablando De una corda de delincuentes Que se quieren hacer del poder Hoy es una banda de mafiosos Hasta cualquier momento Entonces, de alguna manera El discurso lo construyeron De una manera que fue vendido Y fue aceptado por muchos países Como los que están señalando En este momento Y de alguna manera A nivel internacional Hay un ala izquierdosa Que cree que el tema Del socialismo del siglo XXI Es ese romanticismo Del cual se quedan como siempre Pero que realmente No ven el daño Que le está haciendo A Venezuela Y que le está haciendo A los venezolanos De a pie No, totalmente Totalmente No lo ven Y aparte no han aprendido Tampoco del fracaso Del comunismo Esto no sé si es comunismo Pero hay cierto comunismo Que está aplicado Porque el único comunismo Es que el Estado Está por encima de todo De todo Hay un totalitarianismo Es una combinación De comunismo Con fascismo Es el Estado Por encima de los individuos Los individuos No valen nada A veces Pareciera Que no solamente Las miserias Son las que Podrían generar Este tipo de reacciones Hemos visto también Como hay un hacinamiento Terrible y preocupante En las cárceles venezolanas Hemos visto como A nivel internacional Incluso se ha llegado A conocer la situación Como bandas organizadas Están secuestrando A personas A familias Desde las cárceles Donde deberían estar Quizás en un proceso De reconstrucción social Entonces Yo vuelvo a preguntar Esta cobardía Por parte de la comunidad Internacional Se sigue esparciendo Con la complicidad De este chavismo De este socialismo Del siglo XXI Pero la pólvora Se enciende Pero en algún momento Se tiene que acabar Es decir La petrochequera No va a alcanzar Para tanto Profesor Ya no alcanza Ya en este momento Hay hambre De abundancia Pasamos al hambre total Totalmente Totalmente En un momento Va a tener que estallar Y es un problema Un problema muy serio Yo en este momento Te digo La OEA Lo único que esperamos Es que La OEA No va a llegar No van a lograr Que Maduro Entre en un diálogo Auténtico Diálogo auténtico Y genuino Había ahí Representantes De la Santa Sede También No van a lograrlo O sea Solamente va a tener Que ser Mediante Sanciones económicas Y hacer sufrir A los que están adentro Arriba Yo diría De que Ahora Pero estas sanciones Económicas Que vengan De manera bilateral De países específicos Hacia Venezuela Estados Unidos Número uno Estados Unidos Le tienen que cortar El chorro A PDVSA Tiene que bloquear También Porque ellos Por ahí Abrazan a China Ojo China y Rusia Ya están ahí Pero Puede ser Que China y Rusia Los rescaten Pero tiene que ser Como también Presión internacional De alguna forma Uno no puede vivir No puede aceptar Que exista Un régimen De ese tipo O sea Tiene que haber Mucha creatividad Contamina A toda la región Como decía Es la región Y en este momento Es un problema mundial Pero es importante Lo que usted decía Creo que cada país También tiene que tomar Acciones No solamente dejárselo A los organismos multilaterales Les hay que hacer pausa No se aparten Ya regresamos con más Dedícalo aquí Nuestra caricatura Del día de hoy Está publicada En las redes sociales Usted puede Comunicarse con nosotros Hacer uno que otro comentario Además de los respectivos likes Puede también extender La discusión A través de nuestras redes sociales Arroba El Venezolano TV Por Instagram Facebook Y por Twitter Y también ven la dirección Del caricaturista Pausa Ya volvemos Gracias.